Uno de los pocos taxistas en capital que sigue llenando el tanque con nafta para trabajar. Trato de hacerlo para mantener el auto en mejor estado. Pero evidentemente el impacto del aumento de la nafta es importantísimo. La nafta más cara me encontré en Corrientes. En Corrientes es donde más se sintió el aumento. En la provincia que junto con Salta se llevan el récord de tener el combustible más caro del país, la nafta premium superó los 29 pesos por litro, o sea un 15% más que en capital federal. Tenemos la nafta más cara del país tenemos acá. La verdad que desconozco por qué, pero ya me parece que es un robo. Bueno, si tenemos en cuenta el aumento del año pasado, que fue del 31%, este año estaría rondando aproximadamente un 23, 24%, pero si uno toma el periodo total, el aumento está en el orden del 66% el año pasado y es lo que va de este año, el sueldo. En Córdoba no se quedaron muy lejos. La suba, como se esperaba, hizo que las quejas de los usuarios llegaran atrás del aumento. De nuevo, de nuevo, una nueva, un nuevo golpe. Lamentablemente temo que se ir, así que no nos queda alternativa. ¿Esa es el auto para trabajar? Sí, para trabajar, pero bueno, no me... Un aumento detrás del otro. Y sí. En Rosario, el litro de nafta premium terminó rozando los 28 pesos. El aumento llegó primero a YPF y después se le sumaron las otras petroleras. Hay un nuevo aumento del combustible. Sí, es una barbaridad. Nos meten la mano en los bolsillos a cada rato. Esto implica más inflación y, ¿qué va a ser? Lo tenemos que aceptar. Tenía simpatía por este gobierno, pero nos está traicionando. Con este nuevo aumento que se dio el fin de semana, los combustibles registran su cuarta variación antes de que termine este 2017. El aumento del 6% en esta estación de servicios de independencia de Jujuy de Capital hizo que los valores terminaran reflejados de esta manera. La nafta super 22,66, la nafta premium 26,15, la diésel 19,99 y la diésel premium 23,18. El mes pasado habíamos estado en este mismo lugar, pero en ese momento los combustibles habían bajado un 1,5%. Me parece una locura que venga aumentando de la forma que viene aumentando. Pero bueno, tenemos que seguir para adelante y, bueno, por más que me queje y por todo eso yo tengo que seguir trabajando. ¿Te trabaja con el auto? Yo trabajo con el coche. ¿Cuántos pesos está usando para llenar el tanque? Ahora cargo mil pesos y me dura cinco días por caminar, que estoy obligado a caminar con mi camioneta porque esta es mi herramienta de trabajo. En este momento es el 6%, pero para usted significa mucho. Significa muchísimo.